un segundito estamos en línea si, muy bien solo verifiquemos que también aquí no, y sin embargo aparece, ah, muy bien listo ahora si, shalom javerim queridos buenas noches desde Carmiel en el centro del Galil cuando son aquí las tres y media de la madrugada horario ideal definitivamente para estudiar Kabbalah y nos encontramos en Zorba y Aqueles muy largo e inmensamente rico no hay, como sucede en toda la literatura de Torah no hay nada que desperdiciar pero hay puntos que son especialmente jugosos especialmente dulces y todo Zorba y Aquel forma parte de esos puntos y hace un par de días compartimos juntos un shiur sobre un trocito apenas de Zorba y Aquel que espero que todos hayan visto hoy finalmente subió a YouTube y ya lo posteamos en Facebook también y hoy vamos a agregar algo más aprovechando que estamos aquí juntos vamos a comentar vamos a empezar a estudiar en el Zorba y el Zorba y Aquel y siendo así Rabi Shimon a ver, vamos a verificar aquí en el propio chat de Ustream si alguien me quiere confirmar que se me oye bien que estamos bien al aire a ver, Jaberim alguien que me conteste entonces Rabi Shimon Bar Yochai admirado y agradecido a Hashem por la sabiduría de sus discípulos decide no decide acude inmediatamente a alabarles acude inmediatamente a manifestarles su enorme satisfacción y contarles cuán grande es ante los ojos del Creador el estudio de ellos bien estoy contento de la respuesta y naturalmente como suele hacer Rashvi cada vez que dice cualquier cosa que sea respecto de cualquier tema del mundo obviamente va a estar enseñando algo nuevo de Torah obviamente va a estar regalándonos otra innovación otra lectura otro secreto robado entre los entresijos del laberinto entre todos los códigos de la Kabbalah y así va a ocurrir aquí también cuando acude a decirles a sus discípulos que acaban de hacer estos descubrimientos el verdadero y enorme valor de lo que ellos están haciendo y de qué modo se manifiesta y dentro de las palabras de Rabi Shimon tengo que agradecer yo a Hashem que me haya permitido encontrar algunas pequeñas pistas de aquí o allá que nos van a ilustrar mucho acerca de lo que el texto mismo habla y acaso también de algunos otros temas Jaberín queridos empezamos entonces sobre el final de la hoja 217A del Zohar Bayakhel y aquí se va a empezar va a empezar Rabi Shimon Bar Yochai citando un pasuk citando un verso del profeta Malají Malakías el último de los profetas un pasuk un verso que está en su capítulo 3 verso 16 y para que comprendamos realmente a qué viene a reaccionar este verso del Naví del profeta tenemos que saber que previo a este verso está está escrito Amartem Shuv Abod Elohim Umavetsa que llamarno Mishmarto etc hay una discusión de aspecto de que hay algunos que no encuentran provecho alguno entre comillas en cumplir mitzvot en realizar en realizar el destino que Hashem les ha dado para cumplir en esta vida y dicen entonces otra vez vosotros nos decís que hay que rendirle culto a Elohim Umavetsa qué provecho tenemos si somos guardianes de lo que hay que cuidar de él si somos los Shomrim de su Nishmeret y después dice aún Gamnibnu Osei Rish'a Gamba Hanu Elohim Vaymaltu y todavía más aquellos que están buscando excusas para salirse de la plataforma para salirse del sistema aclaran mira encima se ve a la vista hay muchos malvados que se dedican a hacer el mal y a los que les va muy bien se edifican les va muy bien en la vida y otros que probaron a Hashem empezaron a cometer pecados a ver si tenían cálculo o lo que fuera y de alguna manera parecen haber escapado de todo castigo si tenían castigo perdón parecen haber escapado de toda consecuencia de sus actos pero todo eso son apariencias entonces Pataj abrió Rabi Shimon Bar Yojai y dijo y trajo el pasuk que está entonces en Malají Malakías 3.16 que dice así Acá hay varios temas primero vamos a hacer una traducción literal del pasuk entero como va a precisar enseguida Rabi Shimon Bar Yojai no dice que entonces hablaron o entonces dijeron dicen entonces fueron dichos en términos pasivos en términos pasivos en términos pasivos perdón y entonces fueron dichos los Yer'eh Hashem aquellos que son temerosos de Hashem que tienen ir a Ish al Reu cada uno a su prójimo y en el Pshat de esto pareciera hablarse que pareciera referirse a que hay palabras de Torah entre aquellos que tienen ir a que tienen temor reverencial frente a Hashem y que los comparten los unos con otros hasta que exprimen todas las posibilidades de caminos de Hashem y las convierten en formas prácticas de justicia y sigue diciendo el Pasuk Vayakshev Hashem Vayshma y atendió prestó atención Hashem y Vayshma y escuchó y percibió Vayhatev Sefer Zikaron y entonces fue escrito un libro de Zikaron recordemos que Zikaron se traduce literalmente por recuerdo pero va mucho más allá que recuerdo porque es activación sale de la raíz de Zahar que es el polo masculino el polo activo en la creación Vaykatev Sefer Zikaron y fue escrito un libro de Zikaron ante él ante Hashem para los temerosos de Hashem y a aquellos que piensan o que calculan su nombre entonces tenemos parece que tenemos varios temas interesantes aquí que ir desmenuzando despacito toda la cuestión está basada en los ir e Hashem aquellos que son temerosos de Hashem aquellos que tienen ir a de Hashem porque por un lado tenemos tenemos que que entonces fueron dichos los cada hombre hacia su prójimo a su prójimo y después tenemos eso es lo primero que pasa con y después dice vayaksev Hashem y prestó atención a Hashem y escuchó y fue escrito un libro de recuerdos que es un libro de activación podríamos decir que lo más parecido a esto en estos términos es un algoritmo de acción y para qué fue escrito primero que nada donde fue escrito lefanab ante Hashem y para quién fue escrito de vuelta para esos que fueron dichos antes cada uno a su prójimo para ellos fue escrito el sefer zicarón el algoritmo activo y aquellos que piensan su nombre comenzó rabi shim y dijo todo el verso que acabamos de leer y dice este paso que este verso hay que mirarlo con atención entonces fueron dichos es difícil de entender no es razonable tenía que estar escrito entonces hablaron entonces dijeron o dirán pero no fueron no serán no serán dichos la primer pregunta que se hace rabi shim on aquí es entonces qué quiere decir vait veru porque está escrito en términos pasivos la la sino que y esta es la respuesta fueron dichos en lo alto y esto implica que todas las palabras de Torah sobre cosas que antes no fueron dichas o que hayan sido dichas por otro a la persona se encuentra por sí misma por fuerza del esfuerzo que pone en estudiar y en aprender Torah todo el tiempo pero no solo los hidushim toda la Torah que se estudia de verdad por voluntad de sacralidad verdadera y entonces dice nitverul ley la fueron dichos en lo alto mikol inun retijin kadishin por fuerza de todos los carros todos los carruajes las mercavot sagradas que suben hasta los el halot hasta los salones más altos de la corte celestial y todos los ejércitos sagrados que son el campamento de la jina son campamentos de ángeles los ejércitos sagrados porque las palabras sagradas que los javerín innovan y repiten y hurgan en ellas y profundizan en Torah se elevan por fuerza de estos ejércitos de ángeles y de los carros sagrados que llegan a los salones más altos del templo superior se elevan hacia lo alto del mismo modo que el águila cuando surca el firmamento y sube y sube y sube sin miedo del mismo modo que el águila sube y sube sin miedo y sigue subiendo del mismo modo las palabras sagradas del Torah que son dichas aquí en lo bajo por quienes estudian por verdadera voluntad de sacralidad y buscan encontrar la profundidad y el verdadero sentido de todas las cosas también suben sin miedo igual que el águila sin miedo de que aparezca el ángel de la muerte el ángel del lado oscuro y pueda atraparles y no tienen manera porque saben que no tiene manera el ángel de apoderarse de las palabras del Torah que están dichas con sacralidad verdadera con pureza y con esfuerzo y hay unos cuantos ángeles sagrados que acuden incluso antes de que las palabras se eleven se empiecen a elevar las palabras del Torah hay ángeles sagrados que descienden a tomarlas y toman cada palabra del Torah y cada aliento exhalado en verdadero estudio del Torah ante el rey en el mundo de la emanación arriba del todo y entonces las palabras del Torah y por supuesto mucho más todavía se trata de la interioridad de la Torah y entonces estos estas palabras del Torah son coronadas al llegar a lo alto con varias coronas distintas compuestas de las luces superiores de los mundos superiores y todos y todas las palabras del Torah hablan por sí solas por la fuerza que él las envió desde lo bajo ante a Kedosh Baruj Hu entonces a ver hasta aquí vamos por ahora leyendo directamente del Torah a Kedosh y acá vamos a intentar interrumpir un minuto para tratar de entender algo un poco más hacia adentro empieza el Pazuk diciendo Aznit Beru Ir'eh Hashem y entonces serán dichos los que tienen Ir'ah de Hashem primero que nada vamos a intentar recordar que trabajamos siempre y decimos siempre en Hasidut que hay que vivir con el tiempo y que vivir con el tiempo implica encontrar en cada estudio que se presenta en cada elección que se presenta ante nosotros la sincronicidad con los días que estamos viviendo pido vuestras disculpas y comparto con ustedes un exquisito tabaco negro uruguayo al fin y al cabo van a ser las 4 de la mañana entonces Ir'eh Hashem entonces el Pazuk empieza diciendo entonces serán dichos Ir'eh Hashem tenemos que intentar saber que quiere decir eso y tratamos de vivir con el tiempo ya en este estudio en particular tenemos una señal del tiempo porque estamos dentro de Parshat Vayakhel que es la Parshat de esta semana pero es muy interesante ver que Aznit Beru Ir'eh Hashem para empezar en su valor numérico 517 vale lo mismo que Jodesh Adar el mes de Adar que es el mes en que nos encontramos y mejor aún porque este mes hay Adar Alef y Adar Bet y el Ikar lo más alto de Adar cuando hay dos en los años bisiestos es Adar Bet y por consiguiente Aznit Beru Ir'eh Hashem que está en Parshat Vayakhel en Adar Alef vale lo mismo que Jodesh Adar pero en lo que se llama Aktiv Haser la ortografía que prescinde de las letras que se puede prescindir de ellas fundamentalmente de vocales o sea Jodesh no está escrito Het Bab Dale Chin sino Het Dale Chin y este es un dato que tenemos que recordarlo para más adelante porque vamos a volver a otra guimatria que quiere decir lo mismo que Jodesh Adar el mes de Adar pero cuando está en su plenitud o sea en la ortografía que incluye todas las vocales incluibles y en este caso incluye la Bab y pasa a ser 523 en vez de 517 pero entonces Adnid Beru Ir'eh Hashem entonces serán dichos los que tienen Ir'ah de Hashem que nos acaba de explicar Rabi Shem Om Bar Yochai la base de cómo es que son dichos son dichos porque todas las palabras que ellos pronuncian palabras de Torah y el aliento que sale de sus bocas al estudiar Torah de verdad asciende hacia los cielos y allá son dichos por sí mismos y vamos a ver enseguida de Rabi Shem Om Bar Yochai que al ser dichas esas palabras por sí solas ante Akadosh Baruj Hu entonces pasa a ocurrir que adquieren que adquieren la forma del rostro de aquel que las dijo si de alguna manera al ser dicho lo que ellos dicen ellos se hacen presentes quien estudia Torah de verdad se hace presente y ni hablar quien hace innovaciones de Torah ante el trono directamente de Akadosh Baruj Hu en el mundo de Absinut en el mundo de la emanación por otra parte si vamos al sentido conceptual que es que sean dichos los que tienen ir Adi Hashem de alguna manera tiene que ver con que su vida es pronunciada y su vida es pronunciada quiere decir que es pronunciada desde lo alto y lo que es pronunciado de lo alto es dictamen es conducción de alguna manera no dicen son dichos pasa a través de ellos el dicho ellos son dichos en lo alto y gracias a ser dichos en lo alto es que son quienes son en lo bajo hemos dicho muchas veces que el tzadik que se apega a Akadosh Baruj Hu hasta hacer que la voluntad del creador sea su voluntad entonces le está permitido porque está en sintonía perfecta con el creador y está siendo dicho por el creador es una extensión del creador mismo a ese tzadik le está permitido incluso decretar él con seguridad de que el creador cumple lo que él decreta le está permitido revocar vetar un decreto del creador porque si él que está en esa sintonía con Akadosh Baruj Hu esa sintonía le permite él está siendo dicho desde lo alto entonces se lleva a hacer un decreto de alguna manera para que ese decreto cumpla cierto circuito en haber sido dicho pero sea vetado por el tzadik entonces eso es Adnit Beru y Hashem y probablemente la manifestación más luminosa de ese Nid Beru es la que tiene aquel que tiene la maravillosa sensación de que tiene Zivug Min Hashamayim de que ha encontrado a su pareja perfecta o que creen que el encontrar el hallar su pareja perfecta la que complementa perfectamente con su propia alma es algo que proviene de los cielos y no proviene de las acciones que llevemos a cabo nosotros al respecto ni de nuestros gustos ni de nuestras apetencias sino saber que Zivug Min Hashamayim es la aceptación más plena y la manifestación más maravillosa del saber que Aznit Beru es Hashem que aquellos que tienen verdadera ira no dicen ellos sino que son dichos directamente de lo más alto de todo del mundo de Atsilut de Akadosh Baruj Hu que es el Zair Ampin las Sefirot Intermedias en el mundo de Atsilut en el mundo de la emanación de modo que no nos va a sorprender que Zivug Min Hashamayim el Zivug la unión de la pareja de la pareja correcta la elección de la pareja la conformación de la pareja proviene de los cielos y no de nuestra acción aquí abajo proviene de la identidad de las almas que si tenemos el mérito suficiente se encuentran en el momento justo y del modo más fácil posible Aznit Beru en su valor numérico 517 el hecho de ser dichos desde lo alto tiene que ver también con ese renacer del alma porque llegar a ser dichos desde lo alto en vez de decir nosotros de alguna manera es hacer un upgrade una subida de nivel de nuestra alma hasta el punto que está aferrada a lo más alto de su origen y entonces eso puede ocurrir cuando cuando el alma está en estado de verdad de pureza y eso ocurre si sabemos ser tefilah de verdad en Yom Kippur y nos entregamos enteros al trabajo de la Teshuvah de Yom Kippur nosotros en Yom Kippur pedimos y suplicamos ante Kedosh Baruj Hu Slah Lanu Slah Lanu Slah Lanu Slah Lanu Slah Lanu Slah Lanu perdónanos es Slah Lanu perdón Mejal podría tener podría traducirse como disculpa o sea hay perdón hay quita de la culpa y hay kapará que es expiación son los tres niveles que pedimos para purificar nuestras almas y nuestros destinos en Yom Kippur y todo el trabajo de Yom Kippur tiene que ver con obtener Slihá Mejila y Kapará y no debe ser casualidad que ese Adnit Beru es Hashem en el momento en que florece dentro de mi la Irá Hashem y entonces anulo mi voluntad por tomar su voluntad y me apego completo me fundo en Akadosh Baruj Hu entonces soy dicho en vez de decir eso no es casual de ninguna manera que equivalga en valor numérico 517 a Slihá Mejila ve Kapará Slihá Mejila y Kapará perdón disculpa expiación como decíamos recién los tres niveles juntos valen eso mismo Adnit Beru es Hashem cuando las personas llegan a ese nivel de apego de fusión completa con el Creador sucede algo maravilloso con ellos que tiene que ver con lo siguiente en el mundo de abajo hay Kohen sacerdote Levi el intermedio el auxiliar del sacerdote e Israel el pueblo en general también en lo alto hay un Kohen hay el ángel que hace el trabajo del Kohen y está arriba del todo y el ángel que está el ángel Mijael con otro nombre en ese acto cuando trabaja como Kohen lo que hace lo que le toca hacer de alguna manera es acercar a Hashem a modo de ofrenda las palabras de Torah las palabras de los Tzadikim desde el altar y las almas de los Tzadikim que llegan a lo alto y en el caso más maravilloso más maravilloso más alto de todos aquellos que literalmente en todos los niveles en que hemos estudiado que quiere decir eso hacen Mesirut Nefesh entregan su alma por el Creador a todos los niveles eso no quiere decir específicamente morir eso quiere decir entregar su alma por el Creador entero esas almas suben y son ofrendadas ante Akadosh Baruj Hu y en que lenguaje decimos eso tal como está escrito en la Torah de Iktiram a Kohen a Mizveha y las ofreció el Kohen las convirtió en Ktoret las convirtió en ofrenda de la más alta posible sobre el altar y eso también que es lo que viene enseguida de Aznit Beru y Reh Hashem en el momento que los Tzadikim Nid Beru son dichos entonces ya son ofrenda en el altar de lo alto ante Akadosh Baruj Hu ofrecida por el Kohen de todo el mundo de los ángeles de todo el mundo de los servidores del Creador y eso también vale 517 seguimos más todavía porque Aznit Beru que vale 517 produce una consecuencia inmediata cuando uno es hemos aprendido hace pocos días estudiando Shulchan Aruch que Shomer Mitzvah el guardián de la Mitzvah que es más que el que cumple la Mitzvah es el que guarda la Mitzvah es el que hace las veces de vigilante de la Mitzvah de conservarla de preservarla de que ningún modo se pierda entonces él no va a conocer nada malo ¿qué quiere decir que no va a conocer nada malo? vimos la diferencia que no es que no le vaya a pasar nada malo entre comillas sino que en todo caso no le va a pegar de verdad adentro no le va a trabajar su naturaleza no le va a producir dudas porque no lo va va a saber que todo lo que parece malo en realidad es bueno en realidad es para bien eso lo hemos estudiado pero en un sentido mucho más primario quiere decir si no va a haber nada malo no va a saber nada malo no va a sufrir nada malo incluso en el extremo quiere decir que va a estar protegido de todo mal ¿y por dónde va a estar protegido de todo mal? ¿por las fuerzas de abajo? no, por las fuerzas de arriba y Adnit Beru es Hashem entonces implica inmediatamente otro pasuk otro verso que dice Joneh Malach Hashem Sabible Yeread que Akadosh Baruj Hu estaciona un ángel de Hashem alrededor de aquellos que son sus Yereim aquellos que tienen temor reverencial de Hashem o sea ¿alrededor de quién? alrededor de Yereh Hashem estos mismos que recién Nit Beru como dijimos espero no estar siendo muy confusos porque esto es esto en realidad es maravilloso y no sé si estoy logrando explicarlo en todo el alcance de la maravilla pero en un solo número tenemos todo el ciclo conceptual tenemos el verso inicial las palabras iniciales tomadas de aquí del profeta y tenemos a continuación enseguida del profeta Malají y tenemos con el mismo valor numérico una sucesión de sentidos que explican qué quiere decir eso y qué es lo que sucede con eso en lo alto y en lo bajo porque en lo alto aprendimos que son ofrenda ante Kadosh Baruj Hu directamente desde el Mizleach más alto de todos el Kohen del mundo angélico va y ofrece en el altar más alto de todos esas almas y esas palabras etcétera aprendimos qué es lo que pasa con él abajo porque Hashem estaciona a un ángel de Hashem para cuidarle alrededor de los iré Hashem incluso este pasúm termina diciendo y los rescatará el ángel está para rescatarlos de todo mal y por último y entonces fueron dichos y entonces serán dichos aquellos que tienen irá de Hashem también vale lo mismo que acción de nuestro Eloquim porque requiere por supuesto un despertar de lo bajo pero requiere un maasé una acción directa del lado del Eloquim del lado del rigor pero que es el lado de la ley y es el lado de la justicia y es el nombre de Hashem que obra hacia abajo es el nombre de Hashem que crea el mundo material el mundo de Asia de modo que maasé lokeinu también es en definitiva sustancia misma de aznit veruir e Hashem y todas estas expresiones tienen el mismo valor numérico 517 y entonces vamos a seguir un poco más adelante dice así dice el rabbi Shimon decíamos recién que que fueron dichos en lo alto por el modo en que suben todas las palabras de Torah y son ofrecidas ante el trono de Akadosh y reciben allí coronas de las luces de los mundos superiores quien ve esas alegrías quien puede ver quien puede observar todas las alegrías y las alabanzas que ascienden cielo por cielo y atraviesan todos los cielos hacia lo alto cuando todas estas palabras de Torah y de y de estudio profundo de Torah especialmente ascienden hasta ponerse frente a Akadosh Baruj Hu frente al Creador y entonces a Melech Akadosh el Rey Sagrado Akadosh Baruj Hu que como dijimos en el mundo de Atzilut es el Zair Ampin la Sefirot que culminan en Yesod y ese Yesod de Zair Ampin es el novio de Shir Hashirim el novio del Cantar de los Cantares o sea es el novio de la Malhut y se une la Malhut donde allá abajo 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 de todo de alguna manera estamos nosotros que es la novia del Cantar de los Cantares y más rigurosamente es Knesset Israel la reunión de todo Israel en el momento que Israel entero es sagrado y es la Shina es la presencia revelada de Hashem y mucho más ampliamente todavía es Eretz todo lo que está a nivel de la tierra la tierra y todo lo que contiene entonces otra vez llega hasta el Zair Ampin de Atsilut hasta allá arriba llegan las palabras de Torah y sobre todo de Pnimiut a Torah del interior de la Torah y sobre todo de las innovaciones en Pnimiut a Torah y entonces Amir HaKadosh el Zair Ampin de Atsilut las ve y se corona con ellas las palabras de Torah de este tipo los Hidushim etc dichos aquí abajo por quienes estudian de verdad y volcando toda su alma en el estudio sagrado se convierten en corona de Akadosh Baruj Hu y explicado un poco más en profundidad como lo dice aquí Rab Daniel Frisch Zihronol Ibrahá en su Perush Matok Mitvash a partir sobre todo del Ramak y de otros de los exégetas lo explica diciendo que a través de todos los Hidushim a través de todas las innovaciones sobre todo de Torah y de allí hacia abajo de todo estudio de Torah sagrado y verdadero esos estudios esas palabras llegan a lo alto en Bejiná en Sod en cualidad de lo que hemos estudiado varias veces Maim Nekubin aguas femeninas lo que asciende desde el polo femenino de la realidad hacia el polo masculino de la realidad desde lo bajo hacia lo alto y entonces estas aguas femeninas llegan hasta Zairampin llegan hasta Zairampin y por mérito de que esto llegue hasta ahí porque las Maim Nekubin despiertan que en lo alto del todo respiertan Maim Dehuni las aguas masculinas y esto es exactamente igual que en el orden sexual de todas las especies de mamíferos esencialmente y especialmente en la unión en el caso sagrado en la unión entre el hombre y la mujer las aguas de la mujer los fluidos de la mujer de alguna manera atraen al hombre y en el momento en que atraen al hombre en que atraen al polo masculino hay una gota que sale de lo masculino que se genera en la mente y de la mente desciende o se va condensando hasta convertirse de verdad en gota hasta el punto de la sefirá de Yesod que es el miembro genital masculino también en términos de Kabbalah y también en términos reales y entonces esa gota esa gota antes de esa gota entonces a partir de las aguas femeninas que suben hasta Zair Ampin descienden desde lo alto Mojín Kadishín Anikraím Atarot Mentes o sea algo en cualidad mental sagrada que es conocido con el nombre de Atarot que son coronas Veinun Salkin y ellas suben hasta su cabeza y atraen desde allí luz superior y luego descienden hasta el Zair Ampin y se sientan sobre su regazo y explica aún más todavía que descienden hasta él hasta asentarse en el extremo inferior del Zair Ampin y allí es donde se produce se termina de condensar la gota de Maim de Hurin de aguas masculinas que vienen desde la mente hasta la sefirah de Yesod de Zair Ampin para que entonces la sefirah de Yesod de Zair Ampin se una con el Yesod de Maljud con el Yesod de Nukva del polo femenino que ya elevó sus aguas hacia él y allí es donde viene la fusión amorosa entre el polo masculino y el femenino es el Ijud la unión perfecta de creador con creación de hombre con mujer y Viglal en términos estrictos y en terminología de Torata Kabbalah el Zair Ampin con Sefirata Maljud y entonces viene el goce porque el Zair Ampin goza en su unión con la Maljud y entonces desde allí a partir de ese goce de la unión sube nuevamente las coronas en en cualidad de Orjoser de luz que retorna o sea de de se podría explicar en términos químicos lo que se está queriendo decir acá en términos de todas las hormonas que producen la sensación de goce la sensación de placer entonces esto quiere decir que sube nuevamente hacia lo alto la sensación de goce precisamente y se convierte en corona del Zair Ampin y luego del Zair Ampin suben hacia la mente que es donde de verdad se se traducen las sensaciones y se genera el estado ese de felicidad y allí es que corona también a la mente superior y sobre esto habló la Torah a esto se refería la Torah en el Pasuk que dice el Sefer Mishley en el libro de los Proverbios capítulo 8 verso 30 y seré diversión o seré deleite o seré como dijimos recién goces cada día y explica aún más este mismo Pasuk y dice no dice no dice en término pasado sino que dice para explicar ahí es cuando ocurre que en todo momento en todo tiempo y en toda época en que las palabras superiores o sea las palabras de Torah y especialmente si son de la interioridad de la Torah del lado profundo de la Torah y especialmente si son innovaciones en Torah en todo tiempo y en toda oportunidad en que estas palabras suben hacia lo alto se produce todo este proceso maravilloso en que se une Iron Pin con la Malhut desde lo alto y se produce ese goce de los mundos superiores y eso es lo que se refleja luego hacia todo el resto de la creación gracias a las palabras sagradas pronunciadas aquí en lo bajo ahora bien ahora bien antes de seguir adelante vamos a tener que entender en un plano mucho más sencillo y terreno hay un equivalente a esto de la producción de innovaciones en Torah y o hay un concepto que engloba la idea de que es Hashem de quienes tienen temor de Hashem se afirman en el estudio de Torah desde el plano más superficial como si fuera como si existiera tal cosa hacia lo más profundo y buscan incluso ser capaces de innovar en Torah y de elevar toda esta sacralidad todo esto se produce si dentro de la persona hay de modo constante y de modo permanente un movimiento que está impulsando ese motor y ese movimiento se llama Hazarabit Shubá retorno en Teshubá todo el tiempo la persona tiene que estar en estado de retorno en Teshubá todo el tiempo la persona tiene que estar en estado de quien busca ser mejor que lo que fue un instante antes y de esto hablamos cuando explicamos a que se refería Rabinahman cuando decía que la persona debe estar en Teshubá cada día o como explica Rabinahman lo que dicen nuestros jajamim en general en el Talmud que la persona debe estar en Teshubá cada día debe hacer Teshubá cada día y Rabinahman dice cual es el modo de hacer Teshubá cada día pues tienes que hacer algo que es lo más apropiado cada día haz Teshubá por la Teshubá del día anterior por lo imperfecta y por lo incompleta y por lo indigna que fue tu Teshubá del día anterior y proponte hacer Teshubá mucho mejor hoy bueno pues bien yesha ashuim yom yom y seresha ashuim y seré goce cada día que esto se produce a partir de todo el proceso que explicamos antes también equivale en su valor numérico 935 a la expresión Hazarab ychubá retorno en Teshubá y ya que estamos en aquello de vivir con el tiempo y estamos en el mes de Adar aunque sea Adar Aleph pero ya nos vamos acercando a Adar Bet y Adar es Viglal el mes de Purim no nos cabe sorprendernos pero si regodearnos en el hecho de que yesha ashuim yom yom en su valor 935 que dijimos recién también equivalga a la pareja Esther y Mordejai Esther más Mordejai también valen juntos 935 y eso tiene que ver con el estado de Hazarab y Shubá que son ellos los responsables de la Teshubá de todo Israel y por supuesto que si a partir de la acción de ellos Akadosh Burjuh sencillamente dio vuelta a toda la realidad y ese es el secreto de Benahafoju del mes de Adar todo el mes de Adar el trabajo de acrecentar en alegría permanentemente tiene que ver con la capacidad de dar vuelta a la realidad de plano en este instante negra no hace falta hacer todo el camino moderadamente por el camino del centro despacito vas cambiando no no hay una posibilidad distinta a través de la Hazarab y Shubá verdadera y también por eso valen lo mismo de dar vuelta todo de un instante para otro el tipo que fue y lo dijimos muchas veces el tipo que fue un malvado toda la vida hace Teshubá por amor completa y sincera por supuesto pero Teshubá por amor de repente se da cuenta que existe Akadosh Burjuh y se da cuenta de todo se enamora perdidamente de Akadosh Burjuh y de la verdad y de la Torah y hace una Hazarab y Shubá por puro amor a todo eso completísima un instante antes de la muerte y muere como un Tzadik completo y no solo como un Tzadik completo sino que todos sus pecados de la vida cambian de valor y se convierten en méritos por esta Teshubá final del instante antes de la muerte ya no nos va a asombrar que Sterimor de Hai que son los responsables de esa gran Hazarab y Shubá masiva y son aquellos que producen el mérito que hace que Akadosh Burjuh mude la realidad de un lado a otro la devuelta por completo de un instante para el siguiente valgan también lo mismo que Hazarab y Shubá como explicamos recién y que el pasuk que decíamos ahora Rabi Shim'on va a advertir algo más aquí y dice así Ir'ei Hashem Ir'ei Hashem Ir'ei Hashem está escrito dos veces en este pasuk dice primero como leímos Az'nit veru Ir'ei Hashem y Shal'reehu y después dice Ve'ek'shev Hashem va'ishmava y katev sefer z'icharon lefonav le'ir'ei Hashem u'le'cho'shve'ishmo le llama la atención a Rabi Shim'on que dos veces en el mismo pasuk de un modo que en principio parece innecesario porque se puede construir la frase diciendo lo mismo y sin repetir Ir'ei Hashem dice Ela que es lo que viene a explicar esto si aparece algo que parece una redundancia seguro que viene a enseñar algo que de modo directo todavía no lo vemos y se pregunta que quiere decir esto dice que hay Ir'ei Hashem le'ei la hay Ir'ei Hashem en lo alto y hay Ir'ei Hashem le'ei Tata a Ir'ei Hashem en lo bajo como funciona esto que Ir'ei Hashem kai amin le Tata porque Ir'ei Hashem los temerosos de Hashem que son los que están ocupados en hacer todo este trabajo de estudio y de enseñanza y de innovación y demás adentro de la Torah están abajo están abajo en este mundo material dicen adquieren existencia con la figura de ellos se dibujan con la figura de ellos en lo alto y quedan en lo alto frente a Kadosh Baruj Hu como si fueran una reproducción con la forma precisa de quien las dijo en lo bajo como si fueran hologramas hologramas elevadísimos figuras completamente espirituales que reproducen figuras completamente lumínicas más apropiado decir que reproducen la forma exacta de la figura densa que está aquí abajo y en la profundidad dice que las palabras de Torah e incluso el aliento que se exhala al decirlas que ya es algo casi material podríamos decir salen y de alguna manera con ellas salen en cualidad de Nefesh salen en cualidad de alma de parte del alma o de excresencia del alma de el Yeré Hashem que se eleva hacia lo alto hay algo vivo ahí y ese algo vivo es el que adquiere la figura de aquel de donde salió y forma a pasar parte de esa población con la que Kadosh Baruj Hu se corona en el Zairampin de Atsilut ahora mirad que bonito lo que sucede que acá hay una hay una construcción muy 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 interesante que empieza con lo siguiente prestada atención Ir Eh Hashem Ir Eh Hashem dice dice dos veces la expresión Ir Eh Hashem la expresión Ir Eh Hashem tiene valor numérico 247 igual que la palabra Maor que es luminaria igual que la palabra Zemer que es canción pero no nos vamos a concentrar allí nos vamos a concentrar en el hecho de que aparece dos veces en el Pazuk porque esto es lo que le llamó la atención a Ravishim On y no la expresión en sí misma que aparece en muchos otros lugares pero que en un mismo Pazuk aparezca dos veces esta expresión si es algo tan especial singular específico que llama la atención y merece que nos concentremos en ello e interesantemente entonces Ir Eh Hashem Ir Eh Hashem dos veces en su valor numérico 494 dice varias cosas dice y está refiriéndose a Ir Eh Hashem aquellos que son Ir Eh Hashem en lo alto y en lo bajo que son completos primero que nada son Nahalató 494 son la Nahalá son la parcela de Hashem esos Ir Eh Hashem que no llegan a la condición de ser Ir Eh Hashem arriba en lo alto y en lo bajo a la vez porque están con su propia figura allí arriba en el mundo de Atzilut coronando rodeando el trono de Akadosh Baruj Hu nada menos y también están en lo bajo haciendo el trabajo que produce eso que ocurre en lo alto ellos son Nahalató ellos son la parcela de Hashem y entendamos exactamente que de quien estamos hablando es de la máxima expresión posible del pueblo de Israel y por eso es que Am Israel es Nahalat Hashem es la parcela de Hashem el pueblo elegido y demás porque tiene la misión y la función de convertirse en este conjunto que se llama Ir Eh Hashem Ir Eh Hashem que por ser Ir Eh Hashem en lo alto y en lo bajo a una vez tienen que ser los sacerdotes de este mundo los sacerdotes de todos los pueblos y aquellos que ofician la conexión porque de algún modo están arriba y están abajo a una vez en la misma cualidad entonces son Nahalató pero no solo eso sino que también son Makdijim son los que consagran son los que consagran las partes de realidad a que acuden todo aquello que tocan de alguna manera lo consagran porque son sagrados en sí mismos son los Makdijim consagran el aliento de sus bocas consagran su mente consagran su alma consagran cuanto les rodea y cuanto les sustenta porque aquel todo cuyo sustento material lo empeña en que en elevar sacralidad en iluminar con Torah etcétera entonces de alguna manera está tornando sagrado su sustento material también son por excelencia los Makdijim aquellos que consagran que también vale 494 y son también Adat Ha son también tu testimonio aquellos que dan testimonio de ti pero son otra cosa más y esto es muy importante son Vehaniglot hay un pasuk que dice Hanistarot las cosas ocultas la Hashem elokarinu pertenecen a Hashem nuestro Eloquim Vehaniglot lanu ulbaneinu ad olam y las Niglot las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre ahora esto es Yer Hashem que es lo que nos acaba de decir Rabi Shim'on que se dedican a hacer se dedican a innovar quiere decir se dedican a revelar de dentro de la Torah lo que aún no ha sido revelado quiere decir a tomar del conjunto de las Nistarot de las cosas nos ocultas que a quien pertenecen que donde están pertenecen a Hashem nuestro Eloquim solamente y ellos que hacen al revelar esas cosas ocultas las convierten en la segunda parte del pasuk en Vehaniglot y las cosas reveladas convierten las cosas ocultas en las cosas reveladas y para eso Hashem dispuso de las ocultas Hashem nos entregó nuestra Torah para que sepamos revelar de dentro de ella y aprender de verdad y por consiguiente completar nuestro propio Tikun y el Tikun del mundo entonces fijaros que increíble porque Yer Hashem lo que hacen es tomar las Nistarot y convertirlas en la segunda parte del pasuk que dice Vehaniglot lanu ulbaneinu pero las Niglot son para nosotros y para nuestros hijos entonces convierte lo que está raptado como si fuera allá arriba que está ansiando llegar aquí abajo porque tiene que producirse la unión completa fue creado solo para que venga alguien y lo baje Vezrat Hashem pero tiene que ser alguien que merezca bajarlo tiene que ser alguien que sea capaz de verdad de lograrlo y de digerirlo y de transmitirlo ellos convierten las Nistarot entonces Ir Eh Hashem Ir Eh Hashem en Vehaniglot y vale lo mismo Vehaniglot que Ir Eh Hashem Ir Eh Hashem y como continúa Vehaniglot Vehaniglot lanu ulbaneinu dice el pasuk para nosotros y para nuestros hijos la revelación la podemos legar a nuestros hijos hijos físicos hijos espirituales los alumnos también son llamados hijos y fijaos que notable que es este lanu ulbaneinu lanu ulbaneinu para nosotros y para nuestros hijos tiene el valor numérico 240 240 es un número muy controversial porque para el ganado negativo lo hemos estudiado ya muchas veces es el valor numérico de Amalek es el valor numérico de unas cuantas cosas más que están teñidas de negativo y acá estamos en la contraparte lanu ulbaneinu cuando yo atraigo hacia mí con capacidad de legar a mis hijos y mis hijos son mis hijos y mis alumnos o sea lo que yo convierto en cosa revelada y era cosa oculta y lo hago lícitamente lo puedo expandir lo puedo legar inmediatamente y ese legar inmediatamente atrae la protección es la protección de la que hablábamos hace un rato cuando dijimos que estaciona ángeles alrededor de quienes tienen temor de Hashem para salvarlos para salvarlos de todo mal y eso equivalía a la primer parte del pasuc eso es lo que se hace fijaos que maravilla que ir las dos veces la vez que aparece la primera vez y la vez que aparece la segunda en el mismo pasuc es y para quien para Lanulbaneinu Lanulbaneinu es el opuesto de Amalek entonces es vencer la fuerza de Amalek por vía de expandir Torah Lanulbaneinu no es solo Lanu no es solo para mi la revelación no es solo para los que revelamos la revelación sino que es para los que revelamos y todos sus descendientes todos los que pueden aprender de ellos todos los que deben aprender de ellos y que es lo que se revela a que se refiere Behaniglot fijaos que maravilla Behaniglot también vale lo mismo y es lo que viene a revelar perdón Lanulbaneinu Adolam que es la continuación de Behaniglot este 240 vale lo mismo que la respuesta de que son estos Behaniglot Ayeme Konkvodó donde está el lugar de Sukkavod y hemos ahondado en este concepto esta es la pregunta que se hace en los ángeles unos a los otros donde está el lugar del kabod el lugar de honor de Hashem hacia donde tengo que rezar como si fuera para quien quiera ver la profundidad de este concepto la profundidad de esta pregunta le aconsejo el Shiur Zohar Akotel 10 que subimos ayer a Youtube en el que a raíz de la parte de la Akdamah de la introducción del Zohar que estábamos estudiando en ese Shiur estudiamos más en profundidad esa pregunta que se hace en los ángeles entre sí ahí me concodó donde está el lugar del honor de Hashem que en definitiva es el gran nombre hacia donde cuál es la kabana que tengo que poner esa es la respuesta de Aniglot eso es lo que ellos hacen en Igle el nombre alto en el que debo poner intención aquella que me tengo que dirigir en qué dirección va mi pensamiento en la Tefilah hacia donde tengo que elevar todo lo que digo y eso en definitiva se resume en nombre en intención en conjunto de letras que identifican una veginá una cualidad que está mucho más allá de lo concebible en términos lógicos no nos va a extrañar entonces fijaos que increíble que maravilla de Aniglot y las revelaciones y las cosas reveladas es producto de ir E-Hashem y ir E-Hashem dos veces ir E-Hashem que son los ir E-Hashem arriba y los ir E-Hashem abajo como sigue Behaniglot dice Lanul Baneinu para nosotros y para nuestros hijos que implica que cuando yo revelo revelo para expandir no se termina en mí lo que yo aprendo lo que yo descubro lo que yo recibo no termina en mí no se corta en mí es para ser expandido es para ser legado y qué es lo que revelo revelo ahí me compodo la respuesta que tienen la pregunta que tienen los ángeles la respuesta la doy yo y por eso es que esa respuesta que doy yo sube y se convierte en corona del creador porque va mucho más arriba que los ángeles de Iktirama Kohen a Mizveha el Kohen lo único que puede hacer es elevarla desde el Mizveha desde el altar hacia mucho más arriba de él el Kohen este que es el ángel superior que cumple la función del Kohen allá en lo alto él no puede quedarse con eso él no tiene nada que hacer con eso lo único que puede hacer al recibirlo es elevarlo hasta todo lo alto que puede llegar pero podemos ir un poco más allá aún porque Iktirashem aparece dos veces en el Pazuk pero una vez aparece solito así Iktirashem dice Aznitveru Iktirashem entonces se dirán o fueron dichos Iktirashem pero la segunda vez la primera palabra está compuesta tiene un prefijo que es la letra la segunda vez dice Veijatev Sefer Zikaron y será escrito un libro de Zikaron Lefanab ante él Leir Eih Hashem y Leir Eih es una única palabra que quiere decir para los Ir Eih Hashem si la primera vez dice Ir Eih Hashem la segunda vez dice Leir Eih Hashem y si ahora en vez de sumar Ir Eih Hashem Ir Eih Hashem que sumaba 494 lo sumo a los 30 de esta Lamed que está pegada a la palabra Ir Eih Hashem en su segunda ocasión y es inseparable de ella voy a tener el valor numérico 524 que y prestad mucha atención porque de vuelta Ir Eih Hashem dijimos que son los innovadores en Torah los que hacen crecer la Torah los que sacan a luz lo que está escondido en la Torah los grandes hajamín de Israel fundamentalmente entonces encontramos que Ir Eih Hashem tiene el valor numérico 524 de Talmud Babli hay dos Talmud hemos aprendido está el Talmud de Babel y le recomiendo al que quiera profundizar en esto el Shiur que dimos está en cuatro partes en Youtube sobre la introducción al Mishneh Torah y forma parte de la serie Caminos de Al-Ajá Talmud Babli es la recopilación de todo el saber el saber jurídico de la Torah que existe hasta ese momento y es la explicación de todas las Mishnayot y va va mucho más allá del saber jurídico es la recopilación más extensa que hay de todo el saber de nuestros sabios desde la generación de Moshe en la generación número 26 de la creación hasta la generación de Rab Ashi la generación 65 de la creación y como explicamos allí la generación de Moshe es la 26 el número que es el valor numérico del nombre Yudkei Vaukei y que es un nombre oculto es un nombre impronunciable y la generación de Rab Ashi que recopiló el Talmud Babli es la generación 65 que es el valor del nombre Adnut el nombre que dice Ado y después Nay que es el nombre que decimos el nombre revelado cuando leemos el nombre Yudkei Vaukei que no podemos pronunciar de tal modo todo cierra precioso y tenemos pero esto recién empieza la revelación entonces en definitiva Ir Eh Hashem Lir Eh Hashem que dijimos antes que se refiere a que cada Yer Eh Hashem comparte con su prójimo y le dice al otro y es el estudio en Javruta el estudio de a dos o el estudio en conjunto el estudio comunitario y no de a uno encerrado lo que va a producir el milagro del que estamos hablando Ir Eh Hashem Lir Eh Hashem 524 vale lo mismo entonces que Talmud Bavli el Talmud de Babilonia ahora vamos a ver como está compuesto este valor para tratar de ver que complemento puede haber al Talmud Bavli a partir de la expresión Talmud Bavli a la expresión Ir Eh Hashem Ir Eh Hashem y vamos a ver que cosas bonitas nos encontramos para llegar con nuestra expresión al valor 524 del Talmud Bavli nosotros utilizamos dos palabras y en la segunda un prefijo que en realidad une perdón dos expresiones y en la segunda un prefijo que en realidad es oficia la conjunción el puente entre las dos expresiones o sea tenemos Ir Eh Hashem los temerosos de Hashem tenemos Ir Eh Hashem los temerosos de Hashem y tenemos una Lamed en el medio que implica que los temerosos de Hashem para los temerosos de Hashem o hacia los temerosos de Hashem esa Lamed tiene valor 30 yo lo que voy a querer ver es que me encuentro como equivalente a Ir Eh Hashem si yo digo que tengo un complemento al Talmud Bavli hay un segundo Talmud que es el Talmud Yerushalmi así como tengo el valor numérico 524 de Ir Eh Hashem dividido en una Lamed en el medio y los 494 restantes divididos en Ir Eh Hashem e Ir Eh Hashem yo voy a querer saber si fuerzo al valor numérico 1076 de Talmud Yerushalmi del otro Talmud lo fuerzo a la misma estructura o sea le quito los 30 de una Lamed en el medio y el resto lo divido entre dos voy a querer saber que obtengo a ver si se identifica de algún modo con el Ir Eh Hashem que tengo de esa manera en el Talmud Bavli espero no haber sido horriblemente confuso y que se entienda lo que quiero decir si yo tengo Talmud Yerushalmi tiene valor numérico 1076 si estos 1076 les quito los 30 de la Lamed que iría en el medio en la nueva expresión me quedan 1046 si este 1046 lo divido en las dos partes que vienen a ser equivalentes a ir a Yer Hashem me queda 523 y 523 aquí va a resultar ser un nombre francamente maravilloso un número francamente maravilloso y vamos a intentar comprender juntos por qué vamos a empezar por el principio estamos hablando disculpen un segundo un instante no más muy bien tenemos entonces que 523 lo que encontremos tiene que ver con el Yer Hashem del mismo modo que el Talmud Yerushalmi tiene que ver con el Talmud Babli habíamos dicho que Yer Hashem vamos a ver ahora enseguida en realidad todavía no lo vimos pero tiene que ver con unida y vuelta que Yer Hashem doble también significa que la cualidad de Yer Hashem el premio el sahar el salario el trato que merece alguien que forma parte de los Yer Hashem desciende de lo alto del mismo modo que Yer Hashem elevan desde lo bajo que es otro modo de decir lo mismo que dijimos hace un rato acerca de la unión en fusión completa gracias a las palabras de los Yer Hashem entre el Yesod de Zair Ampin y la Malhut entiéndase entonces no nos va a extrañar que para ilustrar esta ida y vuelta nos encontremos con el Pazuk que vale 523 un verso entero que está en el libro de Tailin Salmos Kuftet Zain 116 verso 2 que dice Kihitaos no li uveyamayekra habla de Akadosh Baruj Hu y dice Kihitaos no li que el inclinó su oído hacia mi la palabra correcta no sería inclinó incluso sino que posicionó direccionó su oído hacia mi uveyamayekra y en mis días en todos mis días yo yo llamaré hacia el todo lo que yo digo estará referido a Akadosh Baruj Hu porque el orientó su oído hacia mi hacia atenderme si uno toma los Peirushim las exégesis que hay de este Pazuk hay dos especialmente maravillosas y complementarias entre sí la primera dice que Kihitaos no li entonces Hashem me regala que yo haga todas las revelaciones que hago en Torah de algún modo me demuestra que el está atento a mí y entonces veamayekra todos los días de mi vida yo voy a referir mi boca todo lo que sale de mi voz y todo lo que pienso etcétera va a ser llamado a Hashem el otro Peirush da una exégesis complementaria perfecta y dice que de verdad empieza siendo al revés como yo me decido a llamar a Hashem a tener emuná completa en cada palabra que digo en cada pensamiento que pienso y en cada acción que hago entonces puedo tener la seguridad me está prometido que Hashem va a orientar su oído hacia mí y Javerim si dijimos hace unos minutos que Aznit Beru Ir Eh Hashem y entonces fueron dichos los Ir Eh Hashem los temerosos de Hashem y dijimos que eso es que son dichos desde lo alto si y es un movimiento único si eso dijimos que equivale entre otras cosas Jodesh Iyar a la Jodesh Adar perdón al mes de Adar pero en Ktiv Haser en la ortografía que ahorra letras porque falta la Bab de Jodesh entonces ahora tenemos mucho más que Aznit Beru Ir Eh Hashem tenemos que que equivale al Talmud Yerushalmi que es un diálogo de ida y vuelta como acabamos de explicar y entonces equivale numéricamente también en su valor 523 a Jodesh Adar al mes de Adar pero ya no en Ktiv Haser sino en Ktiv Male ahora con todas las letras que pueden entrar allí en el estado de mayor plenitud y mayor riqueza Aznit Beru Ir Eh Hashem es el principio de la movida cuando tenemos un mes bisiesto como este un año bisiesto como este entonces es mejor todavía para entenderlo y para aplicar lo que estamos estudiando porque el primer Adar no hay en el Purim es Aznit Beru Ir Eh Hashem hay que aprender a sintonizar hasta el punto de llegar a Aznit Beru Ir Eh Hashem a ser dichos por Hashem por nuestra fidelidad y nuestro apego que eso es la cualidad de Esther y Mordejai que se sometieron por completo y entregaron sus almas entregaron sus vidas para salvar a Israel y para dar vuelta la sentencia que pendía sobre nosotros desde los cielos disculpas sino que ahora caminamos un paso más adelante igual que el Talmud de Yerushalmi camina un paso más adelante y está mucho más elevado que el Talmud de Abli porque es de acá de Yerushalayim pero no estamos a la altura de llevar la Alajá como el Yerushalmi si llevamos la Alajá como el Babli y estudiamos más el Babli que el Yerushalmi entonces de Jodesh Adar con la menor cantidad de letras posible a Jodesh Adar absolutamente pleno en el que está Purim del Talmud Babli al Talmud Yerushalmi ocurre lo mismo que desde desde entonces Aznit Beruil es Hashem que es el Jodesh Adar al que le falta un Abab que es Zibug Minashamayim que es la Emuná llevada al punto de estar seguro que el Zibug lo más importante para el hombre en este mundo porque posibilita la Mitzvah primera de todas que es la de la fusión de las dos mitades de uno que hemos bajado acá bueno desde allí hay un paso más hay un paso más adelante esa certeza que es la comunicación permanente y directa Kihitaos no li Hashem pone su oído hacia mí Ubeyamayekrai yo todos los días y en todo lo que hago lo estoy llamando a él y estamos en diálogo permanente no es solo algo que va a caer del cielo no es la alegría aún moderada del mes de Adar Aleph del mes de Adar 1 en un año como este o del mes de Adar cuando Jodesh le falta al Abad sino que es la plenitud en el Talmud Yerushalmi es Kihitaos no liu beyamayekrai porque él inclina su oído hacia mí y yo en todos mis días lo llamo y lo primero a veces es segundo y lo segundo a veces es primero es un permanente ida y vuelta es el Jodesh Adar completo y no nos va a asombrar entonces que también equivalga a la expresión Atid Labo el futuro por venir el mundo que viene después de la Geulabe Zlat Hashem porque ese es el horizonte esa es la manifestación plena de Kih de todo lo que estamos diciendo aquí del Talmud Yerushalmi de Kihitaos no liu beyamayikra del Jodesh Adar pleno y absoluto sabemos que hay dos festividades entre todas las festividades que no se van a cancelar después de la que venga el Mashiach después de la Geulah y son Hanukkah y Purim las dos que no aparecen en la Torah de modo literal en la lectura literal de la Torah y Purim es en el mes de Adar la plenitud de Adar es esto que acabamos de ver Baruj Hashem Itbaraj sigamos adelante entonces con el pensamiento de Rabi Shimon que nos va a decir cosas maravillosas aún nos va a decir cosas muy pero muy maravillosas dice Rabi Shimon aquí antes de seguir adelante con Rabi Shimon perdón vamos a decir una cosa muy muy importante también antes que se nos pase se nos pase por alto antes de entrar en la segunda parte del Pazuk dice la expresión completa entonces serán dichos los Hir'eh Hashem aquellos que tienen temor reverenciar Hir'ah de Akadosh Baruj Hu Isher Re'eh unos a los otros es en comunicación uno con otro ya lo hemos dicho brindando compartiendo en solidaridad absoluta y eso es lo que despierta porque eso atrae toda la belleza que atrae y atrae la fusión de lo alto con lo bajo atrae eso por lo que clama todo el Shira Shirim todo el cantar de los cantares que es el escrito más sagrado de todos y eso es lo que describe y está a tal punto el escrito más sagrado de todos que dicen nuestros sabios que si la Torah es Kodesh si la Torah es sagrada el cantar de los cantares el Shira Shirim es Kodesh Akodashim lo sagrado dentro de lo sagrado el Santo Sanctorum no hay más sagrado que el Shira Shirim y todo el motivo del Shira Shirim es describir el camino hacia esa fusión plena entre Zair Ampin y la Malhut Zair Ampin y la Shina Zair Ampin y Nukba a través del mecanismo que describimos hace un rato caramba ya ha pasado un buen rato celebro que unos cuantos de ustedes todavía estén aquí conmigo vaya gusto a ver hace un rato me perdí acá de la página donde tenemos el chat espero poder recuperarla por las dudas que alguien de ustedes esté escribiendo allí y yo no me haya enterado a caramba a ver un instante ya que estamos aquí teníamos abierto el chat a ver en cual página disculpen un segundito justo en este instante me vengo a dar cuenta no, aquí tampoco bueno se me perdió de vista Javier y Melchat de qué problema el chat de no, no se me perdió lo tengo en pantalla pero no hay nadie escribiendo bueno decíamos entonces que ir los temerosos de Jem uno para con su prójimo y esa es la base de todo tiene el valor numérico 870 en conjunto que es igual que Gesed Sheva Malchut sabemos que cada una de las 10 sefirot incluye dentro de sí 10 sefirot también y en Malchut por ejemplo hay cada una de las 10 sefirot que es Gesed Sheva Malchut la Malchut es el reinado el mundo efectivo el mundo de la acción y ese mundo que en realidad de sí mismo no tiene nada como ya hemos visto sino que se sustenta pura y exclusivamente de lo que recibe de lo alto de los mundos superiores y se sustenta únicamente de lo que recibe de los mundos superiores no nos va a extrañar que tengamos que hacer el trabajo cual el que despierta de los mundos superiores el jajaja gracias por escribir ahora ya sé que sigue funcionando esto despierta en los mundos superiores del modo en que puede despertar la necesidad de dar todo lo que estamos describiendo recién es de qué modo se despierta esa gota que representa todo el fluido vital sagrado que recibimos de qué modo es generada en el mundo de Atsilut en la mente y desde allí en los mojín en las esfinot superiores del mundo de Atsilut y desde allí desciende hasta Zairampin y desciende hasta el Iesot de Zairampin para que el Iesot de Zairampin pueda poner esa gota en su unión con la Malhut en su unión con la Nukva y ponerla de modo que vamos a decirlo este del modo más literal que es posible ponerla de modo que Bezrat Hashem la Sefirah de Malhut el lado femenino de la creación quede embarazada y cumpla la misión de procrear procrear en Torah procrear en sacralidad se disculpen una bojilla vino sin engomar se dan cuenta que ha tentado el estudio de Torah entonces nos describió todo el mecanismo en que ello ocurre y tenemos que ver cuál es la cualidad superior que tiene capacidad de hacer eso y es dentro de la Sefirah de Malhut aquí abajo donde estamos los que tienen temor de Hashem están uno para el otro son solidarios en uno con el otro son solidarios en uno con el otro se brindan en uno con el otro no tienen celo de lo que saben el que sabe algo o revela algo o descubre algo dentro del mundo de la Torah no lo guarda para sí para hacerse llamar de un modo u otro hacerse honrar o conseguir llevar un sombrero de un modelo que solamente los hombres destacados pueden llevar sino que inmediatamente lo comparte inmediatamente lo da y busca influir con eso con bien y con luz nueva para todo el mundo etc y eso en que Sefirah ocurre dentro de la Malhut obviamente en la Sefirah de Gesed la Sefirah de Gesed que es el espíritu de dar es la voluntad de dar es la voluntad de arreglar el mundo por vía de dar 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 y saber que si estamos dando bien si estamos dando de modo sagrado inevitablemente vamos a recibir y solo de Hashem debemos esperar ese lado del recibir y Hashem lo pondrá por el conducto correcto en la medida correcta etc y debemos hacer esfuerzos para ser merecedores de pero debemos saber que es solo de Hashem y esto ocurre en Gesed de Shebamalhut y Gesed de Shebamalhut tiene el valor numérico de los que son temerosos de Hashem los que viven la luminosidad el temor reverencial respecto de Hashem y de ningún modo ello les va a permitir profanar ninguna regla de Hashem profanar las instrucciones de Hashem etc ellos son los que afirman Gesed Shebamalhut que es de donde de verdad nace el espíritu de dar la voluntad de dar y esa voluntad que despierta en lo alto el Gesed de lo alto desde donde va a venir hacia nosotros el alimento y la luz sagrada de Zerat Hashem entonces ahora podemos volver a seguir adelante con lo que tiene para seguir enseñándonos Rabi Shimon Baruch Hashem Itbarach y dice así se va a referir al resto del Pazuk que tenemos el resto del Pazuk es el que dice Bayak Sheb Hashem y atendió Hashem Bay Shema y oyó Bay Kateb Sefer Zikaron y fue escrito o será escrito un libro de Zikaron que dijimos que es un libro de recuerdo de memoria pero es también un libro de activación un algoritmo de acción para los que piensan su nombre para los que ponen el nombre de Hashem en su pensamiento y antes de eso aclara Rabi Shimon que lo que dijo antes lo que acaba de decir antes de nuestro último paréntesis de que Ir E Hashem aparece dos veces y así lo explicó porque los Ir E Hashem de abajo al elevar sus palabras hasta el trono del creador en el mundo de Atsilut las palabras de ellos adoptan en lo alto las formas de ellos en lo bajo y eso quiere decir que hay Ir E Hashem abajo Dice Rabi Shimon Bar Yochai Y ese secreto lo hemos hallado en el libro de Hanoch de él llamado Enoch en las primeras generaciones del mundo el primer hombre sagrado que ascendió al cielo con su cuerpo incluido subió en fuego a los cielos no en fuego subió el Yabon Abí de él no consta que sea en fuego hay un Midrash que dice que en fuego pero dice Y se dirigió a Hashem ante Hashem hacia Hashem y aquí que no está más no está más aquí y no quedó nada de él aquí no quedó el cuerpo aquí en lo bajo y de Hanoch Hanoch dejó un libro lleno de secretos lleno de secretos altísimos de Kabbalah que la historia oficial de los que no saben dice que el último ejemplar de ese libro se perdió con el incendio de la biblioteca de Alejandría pero no es cierto los grandes Mecubalim cuentan con ese libro y dice que este secreto de los dos es Hashem arriba y abajo lo halló en el libro de Hanoch de Holmelin de Tzadikai adivear y allí en el libro de Hanoch dice que todas las palabras de los Tzadikim en esta tierra en este mundo inun mitatrin vekayamín kamei malka perdón inun mitatran vekayaman kamei malka ellos son coronados y están frente al rey están frente al trono de Akadosh Baruj Hu y luego de bien en corona de Akadosh Baruj Hu y en el lugar en la cualidad en la sefirá dentro del proceso en que Akadosh Baruj Hu como si fuera el Zahir Ampin todo esto es como si fuera no es literal pero tenemos que decirlo en términos que nosotros somos capaces de entender de ningún modo se puede comparar las sensaciones entre comillas de Akadosh Baruj Hu del creador uno con las sensaciones humanas solo podemos decirlo en términos de sensaciones humanas para poder entender algo de lo que hay detrás o de lo que hay mucho más arriba se dice que en el lugar en que Akadosh Baruj Hu adquiere goce que es el Yesod de Zahir Ampin donde dijimos que se concentra la gota germinal la gota seminal que va a fecundar el Amalhut y que llega a modo de Maim de Hurin a modo de las aguas masculinas que responden a las aguas femeninas que fueron elevadas previamente y se unen en el momento de la fusión plena del Zahir Ampin con la Amalhut o sea del polo masculino con el polo femenino de Kaimim Kamei Bediokna de Ahud Sadik de Kaamarlon y también en el libro de Hanohan encontramos que esas palabras pronunciadas abajo quedan aparecen son adquieren existencia ante el trono del creador en el mundo de Zilud con la figura de quienes las dijeron aquí abajo y entonces Akadosh Baruj Hu adquiere goce de observar la silueta la figura de tener frente es decir la figura de aquí abajo porque esa figura es de alguien que se purificó y se sacralizó a tal punto que la forma de él y la forma hemos aprendido en Shurim previos que todo en este mundo tiene forma y materia Tsurá de Homer y en cada caso y a veces dentro del Homer dentro de la materia hay Tsurá y Homer hay forma y materia y dentro de la forma también hay forma de forma y materia de forma etcétera hay muchos niveles intermedios pero aquel que logró que todo él o sea que su dibujo en este mundo el dibujo que adquirió su materia se espiritualizara a tal mundo a tal modo que su forma puede elevarse sola y proyectarse hacia los cielos hacia el mundo más elevado de todos eso produce obviamente gozo al creador porque quiere decir que hay un Tikún parte del Tikún pendiente que para él fue creada toda la creación acaba de concretarse hay un alma más que ha logrado elevar su forma hasta lo alto llevando consigo los rastros de su dimensión material o sea sacralizar a tal punto su componente material dicho en términos del Tania como lo hemos estudiado llevar la Nefesh a Bebemite el alma animal de sí al nivel de la Nefesh a Eloquit del alma divina de sí de modo de convertirse todo él a los efectos prácticos en alma divina por haber quitado toda la fuerza del alma animal no quitado convertido en fuerza para el alma divina entonces eso produce goce en el creador y ese es el momento preciso ese goce es el que produce la fusión plena entre el arriba y el abajo el poro masculino y el femenino etc y luego entonces esas palabras son escritas en el sefer y carón ante él y esto puede ser entendido cuando estamos hablando de todo este tema en términos de la fusión masculino-femenino los dos polos del creador y la creación el novio y la novia cósmicos puede ser entendido que lo que es escrito de verdad en el seferas y hironot en el libro de las activaciones en el algoritmo de algún modo el algoritmo del tikún completo que es el algoritmo de la geulá completa etc más que las palabras son las formas de quienes las dijeron las siluetas de quienes las dijeron los retratos de quienes las dijeron la semblanza de quienes las dijeron porque esa semblanza ya incluye todas las palabras del Torah las palabras del Torah que uno dice quedan inscriptas en el rostro quedan inscriptas en las formas de la persona que las dice por eso decimos tantas veces que el estudio del Torah que objetivo tiene dotar de forma a la persona dotar de forma nueva al alma reformatear reformular y de alguna manera configurar el alma entero y por consiguiente toda la persona en el sistema operativo de la Torah entonces lo más elevado que sube es la forma de la persona la consecuencia el producto de las palabras estas pronunciadas el producto del estudio de la Torah el producto de la profundización en Torah y entonces son escritas todas estas formas en el Sefer Azihronot en el libro de las activaciones que es en la Malhut en el polo femenino porque el Zikarón la activación la proactividad tiene que ver con el Yesod como dijimos porque es el polo masculino y el polo masculino se llama Zajar Zajar quiere decir masculino y Zajar es la raíz del Zikarón es la raíz del verbo Lizkor recordar en nuestro caso como lo estamos entendiendo activar y por consiguiente si el Zikarón es el Yesod Sefer Azikarón el libro del Zikarón es la Malhut el lado femenino que recibe lo que el Zikarón viene a dibujar en él y eso es la acción misma de la fusión la acción misma en la que se llega al clímax en la fusión entre el creador y la creación entre el polo masculino y el polo femenino le caimá cameybe kiyumatadir y de esa manera se va a lograr que estas palabras de Torah que fueron dichas acá abajo en ese acto tras ese clímax van a existir para siempre y hay que entender qué quiere decir en determinado modo en determinada lectura esto es el secreto del embarazo para existir para siempre se van a reproducir van a procrear se van a prolongar se van a continuar en lo alto y también en lo bajo van a ser legadas de alguna manera van a adquirir descendencia y de ese modo ese goce de Akadosh Baruj Hu cuando se procrea con las palabras de Torah y estoy englobando muchas cosas en esa expresión porque se procrea en lo bajo y en lo alto y es la misma acción y debe ser realizada con la misma sacralidad de ese modo también el goce que se produce en el creador se regenera a cada instante y adquiere continuidad si yo tengo vamos a decir así si yo tengo hijos o alumnos que continúen la Torah que Hashem me regala revelar y digo yo por decir yo esto vale para cualquiera en esa situación y sobre todo para los mucho más grandes que yo entonces cada uno que repite las palabras de Torah que recibió de mi boca está continuando el goce que esas palabras producen en el creador está sumando su propia figura a lo que está sucediendo arriba y se está integrando el club de alguna manera por el mero hecho de repetir de prolongar de continuar ese goce que se produce en el creador y que por consiguiente regenera y vuelve a renovar la unión del creador con la creación la unión de lo masculino con lo femenino la unión de Hashem con Knesset Israel la unión de Akadosh Baruj Hu con la Yajinah y entonces también de esa manera se renueva el fluido de Brajá hacia lo bajo de Shefakodesh y tiene que tenemos que agregar lo que explica aquí específicamente en este punto Rab Daniel Frisch de Geronoli Brajá el autor del Matok Mitvash que dice que en este caso o sea que el caso más alto de todos otra vez lo dijimos antes pero es mejor decirlo en nombre de quien fue más grande que uno y podemos aprenderlo de él además de entenderlo por nosotros mismos que el caso máximo de esto obviamente es cuando esas palabras son de específicamente innovaciones en Torah convertir en revelado lo que antes estaba oculto y cuando eso sucede esas revelaciones de Torah quedan clavadas quedan permanentes en lo alto ya de por sí y generan todo el tiempo Maim Necubin aguas femeninas que las atraen desde lo alto las generan permanentemente todo tiempo que esas palabras que son innovaciones en Torah son revelaciones en Torah se sigan repitiendo siempre que haya alguien que vuelva a decirlas en nombre de quien las dijo antes de quien las dijo de quien las dijo de quien las dijo entonces cada vez que vuelven a ser repetidas las innovaciones en Torah son Ha'alat Man Mehadash suelevan nuevamente aguas femeninas del mismo modo que la primera vez y por consiguiente renuevan también la unión de lo masculino con lo femenino de lo alto con lo bajo renuevan la bendición de Hashem sobre nosotros Shalom querido Gerardo que gusto gracias a ver que tu escribiste aquí acabo de observar que ya son aquí más de las 5 de la mañana Hashem y Rehem ve y Azor pero estamos llegando al final Baruch Hashem y entonces y entonces relaciona Rab Daniel Frishekib que la palabra Az que hay al principio del Pasú cuando dice Az nitveruir es Hashem y Shalreu Az que significa entonces y que tiene valor numérico 8 y que cada vez que aparece en la Torah hay mucho para estudiar de ese Az y la aparición más impresionante del Az es Az y Ashir Moshe entonces cantará Moshe y el pueblo de Israel este canto que se refiere a que lo cantaron en aquel momento después del cruce del Yom Suf del Mar Rojo pero se refiere también a que en el momento de la Geulá vamos a volver a cantar ese canto y entonces explica que ese Az implica que nitveruir es Hashem fueron dichos en lo alto los que tienen ira de Hashem se refiere directamente a esto que aprendimos al final ese decirse es lograr elevar la figura de uno hasta el punto que las palabras adquieren la forma del dibujo de quien las dijo entonces son dichos ellos y entonces sucede lo que dice el final del Pazuk que dice entonces Vajaksev Hashem y atendió Hashem Vajishma y escuchó Vajhatev Sefer Zikaron Lefanav y se escribió también puede ser y atenderá y escuchará y se escribirá y valen ambas cosas y se escribirá el libro de Zikaron ante él Leir Eajem para los que piensan su nombre para los que tienen el nombre de Hashem en su pensamiento entonces vamos a tratar de comprender qué quiere decir esto acompañados de Rabi Shim'on aquí decimos solo un segundito muy bien dice así dice Rabi Shim'on Ulejosh Beishmo está escrito está bien y Hashem prestó atención antes dice Vajshé Vajem Vajshma y prestó atención a Hashem y atendió a Hashem y escuchó y acá vamos a hacer otra pequeña presión otro pequeño desvío ustedes disculparán pero lo que pasa que estoy vamos a explicar los pequeños silencios estoy estudiando con vosotros desde mi tomo del Zohar Akadosh con el Perush Matok Mitvash el tomo 8 que es el que trae Parshat Vayekhel y todo lo que intento agregar al estudio mismo del Zohar Akadosh para activar aunque sea esa cualidad de utilizar el permiso y el sistema de estudio que aprendimos de nuestros maestros para agregar una comprensión profunda extra a la que el Zohar trae en forma literal y eso lo hacemos sobre todo pero no solo con los números que trabajamos juntos todo eso está en mi tomo del Zohar Akadosh mostrado a ver aquí aparece en pequeñísimas notas escritas a lapicera y marcadas y relacionadas entre ellas con Draipen que a veces me cuesta un poco ubicarlas entonces por eso los pequeños silencios pero vamos a decir que la segunda parte del Pazuk empieza diciendo la segunda parte del Pazuk tiene tres partes Vayakshev Hashem y atendió Hashem Vayshma y escuchó esto en realidad puede ser una sola parte porque es una continuación de dos verbos después tenemos una siguiente acción Vayhatev Sefer Zikarón Lefanab y se y se escribió un libro de Zikarón ante él y por último el complemento de esto para quien es el Sefer Zikarón para los que piensan su nombre ahora maravillosamente donde empieza donde empieza a manifestarse esta reacción de Hashem que es de lo que trata esta segunda parte del Pazuk Vayakshev Hashem Vayshma también tiene el valor numérico 870 que mencionamos hace unos minutos de Ir Eh Hashem Ishal Reh de los que son Ir Eh Hashem los que tienen temor de Hashem son el uno para su prójimo y se brindan los unos a los otros y comparten entre sí y trabajan juntos en la labor sagrada como Baruj Hashem trabajamos nosotros y compartimos Baruj Hashem todo lo que estudiamos lo mejor que podemos cuando tenemos el estudio ordenado y que equivale también entonces a la cualidad de Gesed Shevamalhut es verdad me faltan marcadores para el libro pero en realidad tengo muchos acá la mayoría son dibujos de mis hijas los marcadores que uso entonces me agregan un sentido extra al estudio y hay fotos también perdidas por acá por ejemplo en este tomo encontré hace un par de días a ver encontré hace un par de días en este tomo en cada tomo voy poniendo lo que recibo o lo que encuentro este cuando estoy estudiando ese tomo entonces aquí hay una foto que me tomaron donde en Bogotá en la serie de conferencias que hicimos en marzo del 2008 y que por alguna razón quedó guardada en este tomo del Zohar Akadosh y tenemos por aquí tenemos por aquí otras cosas divertidas esto es más que un paréntesis este es un desastre ya este y tenemos tenemos fotos preciosas que hemos encontrado y tenemos algunas caricaturas que nos hicieron Talmidim en algunos momentos este Baruj Hashem tenemos solo cosas buenas este eso en cuanto a los separadores de libros pero fíjense que maravilla porque es la propiedad la cualidad de Hesed Shabamalhut esa cualidad no, no se puede rayar un libro sagrado Gerardo se puede si es una maravilla cuando viene el caso llenarlo de notas porque uno lo está ampliando y lo está convirtiendo en un instrumento mucho más amplio y le está dando le está dando carácter personalidad propia este está haciendo que por ejemplo en mi humilde caso este mi tomo del Zohar Akadosh este no no se parece mucho a la mayoría de los tomos idénticos del Zohar Akadosh que andan por ahí porque incluye información que no está en ellos etcétera hay que hacerlo con enorme respeto uno no puede escribir una lista de almacén en un tomo de la Comará está clarísimo pero notas que ayudan este notas notas que ayudan a ampliar el conocimiento y a revelar lo que estaba oculto este por supuesto que sí Bezrat Hashem que algún día este consigamos Bezrat Hashem un sponsor con voluntad sagrada alguien dispuesto a tomar sobre sí este convertir en libro todas las pequeñas innovaciones y Peirushim que hemos compilado a lo largo de los años este y seguro que va a ser de enorme brajá en lo personal es un sueño dorado que aliento desde hace muchísimo tiempo y mucho de todo esto ya está redactado básicamente a modo de libro solo que no no hemos hallado todavía como como llevar el proyecto a cabo volvemos al tema porque si no nos vamos a perder y Bezrat Hashem ya estamos ya estamos terminando despacito Bezrat Hashem Bezrat Hashem la primer parte de la segunda parte del Pazuk y atendió o atenderá y oirá o oyó y antes prestaba oídos orientaba la oreja no más equivale ya está prefigurado en Eish Hashem y Shal Reh cuando aquellos que tienen temor de Hashem actúan con la cualidad de Hesed Sheva Malhut estamos en la Malhut donde producimos en el mundo de la acción donde estamos para recibir la inspiración de lo alto Bezrat Hashem el conocimiento adecuado y aprender a gobernar lo material aprender a gobernar y controlar el mundo denso en el formato de la Torah cuando en ese mundo aquellos que tienen temor de Hashem y que de verdad intentan entregarse a cielo alto no se olvidan de la cualidad de Hesed Sheva Malhut de que aquí en Malhut hay que actuar todo el tiempo con Hesed entonces están como acabamos de leer Ir E Hashem y Shal Reh los que tienen Ir A de Hashem son los unos para los otros entonces eso solito ya habilita el inicio de la respuesta de Hashem que está en la segunda parte del Pasuk que dice Ya con eso solo antes de la cualidad de las palabras que se dicen antes de todo lo demás ya con eso solo los que tienen temor de Hashem viven en régimen de Hesed Sheva Malhut en este mundo hacen Hesed están Ish el Reh son el uno para el otro cada uno le importa de verdad su prójimo y se brinda a él ya con eso tenemos el inicio de la respuesta positiva de Hashem a eso Hashem ya atiende y presta oídos y presta oídos que quiere decir presta oídos a lo que está sucediendo aquí abajo y presta oídos a lo que sale de esas bocas y de allí todo el resto lo que sale de esas bocas la tefilá y lo que sale de esas bocas las palabras de Torah que ofician todo el milagro que estamos estudiando todo este rato ahora notablemente dice la continuación de esta segunda parte del Pazuk dice y escribirá un libro de Zicarón ante él mirad que maravilla esto tiene el valor numérico 1237 hay un Pazuk un verso en el libro de Irmiau de Jeremías capítulo 45 verso 2 que dice que es lo que está escrito en ese libro de Zicarón y que también vale 1237 en ese libro de Zicarón está escrito Kohamar así dijo Kohamar Adonai Elohe Israel Aleha Baruch así dijo Hashem en Elohim de Israel sobre ti Baruch bendito eso es lo que está escrito en el libro de los recuerdos y en el libro de la activación hacia adelante de modo muy pero muy razonable y está insinuado en la propia frase en el propio Pazuk de Malají que estamos estudiando hay un Pazuk que vale lo mismo que eso y que dice Kohamar Hashem Elohe Israel así dijo Hashem en Elohim de Israel Aleha sobre ti Baruch bendito y esa es la continuación entonces la primera reacción es Bayekshev Hashem Bayishma y atendió Hashem y escuchó esa reacción nace donde ya en la acción de ir Hashem y Shalreeu de que los que tienen el A de Hashem están los unos para los otros tienen buenas cualidades tienen del Jerez adentro de la Malhut obran con Hesed la continuación cuando ya hay palabras que escribir o sea cuando hay palabras de estas que son innovaciones de Torá de verdad que se elevan hacia lo alto adquieren la figura de quien las dijo etc entonces hay lo que escribir porque hay para escribir las siluetas tal como dijimos antes entonces Tov Sefer Zicarón Lefanab y escribió el libro de Zicarón ante él en ese momento que es el momento de la unión completa con la Malhut como hemos estudiado porque lo escribe Zair Ampin en la Malhut el polo masculino en el polo femenino en el momento de la fusión que es lo que dice este Sefer Zicarón Ko amar a Yem el Oké Israel así dijo a Yem el Oké Israel sobre ti que es lo que dijo dijo Baruch y esto es absolutamente fundamental es la segunda parte de la reacción de la reacción de Hashem por un instante por favor que sucede aquí y la cuestión del nombre Hashem el Oké Israel aquí no es para dejar de lado porque hay muchas formas en que es nombrado en las distintas profecías y en la Torah y en todos los libros del Tanaj a Kadosh Baruj Hu y cada nombre implica una una vejina una cualidad en particular una faceta del creador hacia nosotros estudiamos también y es un tema fundamental y les recomiendo a quien no lo haya visto retornar a ello en el último shiur de Zohar Akotel o sea en el shiur que subimos allá a Youtube Zohar Akotel 10 hablamos mucho acerca de la cuestión de los nombres de Hashem y de los nombres de los apodos de Akadosh Baruj Hu justamente en una pregunta que él le planteó Rabiel Hazar el hijo de Rabi Shimon Bar Yojai a su padre acerca de por qué aparece en otra profecía también de Irmiahu como vimos hace un rato aparece el nombre Melech Agoim Akadosh Baruj Hu es apodado el rey de los pueblos y Rabiel Hazar le pregunta al padre por qué en el marco de lo que dice Hashem es llamado de ese modo tan distinto de como es llamado en general y trae el ejemplo de a veces llamado Hashem a veces llamado Melech Israel y trae el ejemplo del nombre Hashem Eloke Israel Hashem del lado del jesed Eloke Israel el Eloquim del lado del din de Israel ahora no es solamente el lado del jesed y el lado del din lo podemos ver de otro modo que a nuestros efectos va a ser más útil porque Hashem es el nombre que viene del lado de la hojma de arriba del todo donde todo es síntesis y es la raíz del lado masculino el inicio de la columna derecha y Elokeim es de Binah hacia abajo es nombre de la Binah es el único nombre plural que tiene Akadosh Baruj Hu porque es el nombre que genera la multiplicidad donde la Binah polo femenino genera da a luz todo lo demás gracias a que de la Binah llegaron las maimnecubin las aguas femeninas a la hojma y la hojma respondió con aguas masculinas y se dio el hiju de León esa es la unión más alta de todas las posibles la de hojma y Binah porque hasta ahora trabajamos con la unión de Zair Ampin y Malhut abajo del todo y Malhut en realidad a través de Zair Ampin va a llegar a la Binah y en ese caso Binah hace las veces del polo masculino el hijud la unión de las partes más alta de todas es cuando se unen hojma y Binah y en ese caso entonces cuando se unen hojma y Binah es que es que se da de verdad la fusión completa entonces que es lo que dice vamos a volver atrás del paréntesis y se escribió y se escribirá el libro de Zicarón ante él tiene el valor numérico del Pasuk de Irmiah que dice ¿Quién es el que dijo sobre ti Baruch bendito Hashem el Eloquim de Israel tiene el valor numérico 613 que es el número de mitzvot que tenemos que cumplir en la Torah es a través del cumplimiento de las mitzvot que o sea no es a través el corazón de ser parte de los temerosos de Shem es activo las palabras de Torah que uno pueda decir salen y llegan a lo alto y de verdad se autentifican en lo alto y cumplen toda la función que acabamos de decir cuando esas palabras salen de alguien cuyo cuerpo y lo dijimos antes ha sido consagrado a nivel completo todo su cuerpo está consagrado a la Torah de ese modo es que otra manifestación de lo mismo es lo que dijimos en términos del Tania hace unos minutos dijimos que la Nefesh HaBehemit el lado animal del alma el alma animal de la persona elevó todas sus energías las consagró a la Nefesh HaEloquit al alma divina de la persona y ahora están unidas Kibiajol como si fuera porque de alguna manera quedó neutralizado por completo el lado animal de la persona y todo lo que opera en él es que la mente cede del alma instruye a todo el sistema nervioso central al dedillo de acuerdo a la ley de la Torah de acuerdo a la conciencia natural de la Torah como actuar como actuar el cuerpo y así el cuerpo se ve consagrado como amar a Yemelokei Israel quien lo dijo a Yemelokei Israel que es el único nombre de la Kadosh Urujú que vale 613 el número de las mitzvot de la Torah entonces están todas las mitzvot de la Torah aleja sobre ti está Baruj lo podemos leer distinto Koamar a Yemelokei Israel aleja a Yemelokei Israel 613 las 613 mitzvot sobre ti se tiene la obligación de las 613 mitzvot y entonces Baruj entonces eres bendito y lo podemos decir no en términos de obligación que queda mejor aún en el contexto porque decimos Koamar así dijo a Yemelokei Israel aleja o sea las mitzvot aleja las mitzvot que tú tienes son las que te hacen Baruj y las que generan que después de Bayekshev Bayekshev de que Bayekshev atendió y entonces halló como dice nuestro Pazuk lo que viene es Bayhatev Sefer Zikaron Lefanaab y se escribió entonces el libro de Zikaron ante él que implica la permanencia de tus palabras de Torah en lo alto porque antes de las palabras de Torah están tus mitzvot porque tus palabras de Torah están basadas en tus mitzvot no que cualquiera que sabe en teoría y toma por ejemplo la Kabbalah y la isla de las mitzvot la isla de la Torah ya sea en la práctica y o en la teoría que enseña que ambas cosas son terribles vaya a decir palabras de Torah profundas y revelaciones y demás y esas revelaciones vayan a ir de verdad hacia lo alto del modo que hemos descrito esas revelaciones van para el otro lado son alimentos del lado oscuro porque son obra de desconexión cuando existe esa conexión dice Kohamar así dijo Alleme lo que dice las mitzvot que están aleja que están sobre ti que atestiguan sobre ti son las que elevan tu carácter de Baruch y te hacen llegar hasta el lugar al que has llegado aquí arriba del todo y para quien entonces escribió Hashem este Sefer Azikaron este libro del recuerdo dice para los que ya lo hemos estudiado un tanto y a los que piensan su nombre y mirad que belleza vamos a verlo de dos modos este Ulejoshweishmo Ulejoshweishmo entero porque viene como descolgado parece fuera de contexto dice los que piensan su nombre entonces vamos a empezar por lo que dice al respecto Rabi Shimon dice Ulejoshweishmo y a los que piensan su nombre May Ulejoshweishmo se pregunta cuál es la intención de la expresión Ulejoshweishmo y responde así explicaron ya los Javerim ya está explicado en otras partes seguramente del propio Zohar Akadosh todo quien que tiene su pensamiento en palabras de Torah que pone su pensamiento en palabras de Torah con la intención de adherirse de apegarse de fundirse en su amo en Akadosh Baruj Hu en el secreto del nombre sagrado o sea para alcanzar Akadosh Baruj Hu para apegarse al creador a través de la Torah que es el secreto del nombre sagrado la Torah entera y recordad esto y viene de parte de Rabi Shimon Um Bar Yochai esto y no lo explica más que ello es por apegarse al nombre sagrado Beguinle Mindalei para saberlo a Hashem y conocerlo para saberlo significa saber a Hashem para empezar a saber a Hashem tengo que empezar a dejar de saberme a mí mismo en el momento que yo dejo de pensar en mí tengo capacidad de pensar en Hashem hay que hacer lugar en uno para pensar en Hashem ese es el secreto de la Anabá de la humildad desinflarme y entonces en vez de conocerme a mí mismo conozco a Hashem y es el único modo en que puedo hacer esa meta que nos hemos propuesto de hacer que la voluntad de Hashem sea mi voluntad es por vía de conocerle a Él y para conocerle a Él entre comillas debo empezar a desconocerme a mí a darme menos importancia a mí mismo a preocuparme menos porque qué es lo que me place qué es lo que tengo ganas etcétera y preocuparme más por cuál es el camino que debo seguir y entonces y tiene también toda la voluntad al estar pensando en palabras de Torah mirad qué frase maravillosa y para el etaken para enmendar para rectificar para conectar la sabiduría del nombre de Hashem que acaba de decir que es la Torah pero también es cada nombre en su corazón dihtiv sobre ellos está escrito ulejoshveishmo en este pasuk a ellos se refiere aquel que piensa en cosas de Torah con esa intención a ellos se refiere ulejoshveishmo a los que piensan su nombre perush quiere decir dehu raza dishmakadisha que es el conocimiento del nombre sagrado de Akadosh Baruj Hu entonces nos dio dos pistas para entender qué es este ulejoshveishmo y a los que piensan su nombre la primer pista nos dice cuál es el nombre sagrado raíz de Akadosh Baruj Hu la Torah entera la Torah entera es el secreto del nombre sagrado de Akadosh Baruj Hu lo segundo que nos dice es el conocimiento nos dice puntualmente de hurraza dishmakadisha hoshveishmo es aquellos que piensan que saben que aprenden que buscan revelar el conocimiento del nombre sagrado de Hashem específicamente Pashut en términos de Pshat y ahora mirad qué maravilla y con estas pequeñas cosas vamos a completar la expresión ulejoshveishmo y a los que piensan su nombre seguimos muy bien y esta condecir esta alcanzaría solita para ser compatible para estar junto para explicar cosas que explicamos hace apenas unos minutos cuando dijimos que el principio de la reacción del creador se basa en el principio de la parte anterior del Pazuk cuando hay solidaridad o sea buenos modos ética de verdad y bondad dadivosidad interés solidaridad etc entre aquellos que tienen ira de Hashem que la ira de Hashem no se manifiesta solo hacia lo alto sino que gracias a la ira de Hashem yo veo la necesidad de mi prójimo y soy solidario con él y lo que yo revelo lo que a mí me es dado comprender de la Torah inmediatamente me urge compartirlo porque ira de Hashem temerosos de Hashem uno para su prójimo etc y decimos que eso es el jese de la mirada el jese de la mirada de la piedad y del espíritu de bondad y del espíritu de dar en este reino en el mundo de la acción real dijimos que el principio de la reacción de Hashem la atención de Hashem y el prestar oídos se basa en eso en la conducta de los en la cualidad de Hashem en su conducta cotidiana en su solidaridad primero que nada entre ellos y el jese de ese en general que la segunda parte es un paso más es y lo explicamos recién del mismo modo mirad que maravilla podemos entender los que tienen ya lo explicamos ahora dentro de los que tienen el adyashem tienen el adyashem de verdad y actuar con jesed ya alcanza para despertar la primera reacción ahora si yo tengo ira de Hashem y en realidad es tir eashem y shal reeu no es dentro de los irashem los que son y shal reeu o sea no dentro de los temerosos de Hashem aquellos que porque no hay nabab tampoco en el medio aquellos que son solidarios entre sí porque quien no es solidario quien no tiene ética quien no tiene espíritu de jesed no es no forma parte de decir es Hashem cuando les parezca que encuentren a alguien que tiene una sabiduría y un temor de Dios increíble pero el prójimo no le importa en absoluto ese no tiene iratashem de verdad a ver por favor ahora ahora se oye Gebre de vuelta ahora se oye de vuelta es muy importante saber por favor alguien que responda estamos estamos terminando el tema y sería una pena inmensa que no esté todo listo ahora sí Baruch Hashem entonces fíjense del mismo modo entonces ocurre aquí que tenemos los que son solidarios y los todos son solidarios todos son piadosos todos tienen espíritus de bondad todos tienen voluntad de dar y ganas de dar y si no no son ir de verdad entonces con el primer paso dijimos ir hemos conseguido hemos conseguido la primer parte de la respuesta de Akadosh Baruj Hu que se manifiesta en que tenemos ética y piedad en este mundo de la acción con nuestros semejantes en la acción verdadera cotidiana de las manos de los pies de la lengua de la mente etc conseguimos la primer parte y atendió a Yem y escuchó con la segunda parte cuando merecemos cuando tenemos palabras de Torah revelaciones elevadísimas revelamos lo oscuro aunque no sea elevadísimas revelamos lo oscuro que es 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 el clímax del estudio de Torah entonces logramos y explicamos que esa es la unión completa entre lo masculino y lo femenino y que implica que que está en las mitzvot como base para que esa palabra de Torah pueda subir a lo alto y de lo contrario no sube a lo alto sino que se pierde en el otro lado en la citra del mismo modo entonces tenemos ir eh ya lo explicamos la segunda parte ahora sí dentro de decir eh hay dentro de los que tienen temor de hay y son solidarios son bondadosos son piedosos no todos sueltan de su boca consagran su aliento a innovaciones en Torah a cosas que son revelar lo oculto no a cualquiera le pasa o no a cualquiera tiene la fuerza de proponérselo etcétera 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 entonces Ulejoshweishmo va un paso más adelante Ulejoshweishmo y a los que piensan su nombre fijaos Ulejoshweishmo tiene un valor numérico 702 ya vamos un paso más adelante en la respuesta de Hashem 702 es Shabbat bellísimamente es Shabbat Shabbat es el sumum de la creación es el momento en que todo vuelve todo retorna a su fuente es el momento del premio es el momento es ese séptimo milenio que dice Elf She Yom She Kulo Shabbat un día que el próximo milenio el punto después de la Geulah es un día que es todo Shabbat siempre va a ser Shabbat en ese milenio es el sumum de la perfección el Tikun se completó ahora la realidad funciona en régimen post Tikun en Tikun está todo hecho y se completaron los cielos y la tierra y todos sus ejércitos y entonces Shem vio Kitob más aún vio al final de ese día el empezar Shabbat antes no había muy bueno no era muy bueno lo que había ahora que hay todo hay es todo es muy bueno y ahí se ingresa a Shabbat en el momento de la Geulah cuando todo torna a ese estado maravilloso de muy bueno empieza Shabbat y esa es la condición a los que arriban los Hoshweishmo aquellos que de verdad entran hasta el final en esas dos cualidades del nombre sagrado que nos dijo Rabi Shimon Bar Yojai hace unos minutos primero en lo que es toda la Torah entera ese es el principal nombre del creador y segundo el nombre propiamente dicho ingresar adentro del nombre de verdad porque los nombres de Kabojo nos gustan todos los secretos y todas las invocaciones y todas las valencias químicas a las que nos podemos apegar entonces no va a extrañar que esa misma palabra Shabbat que vale 702 igual que Ulejoshweishmo lo hemos dicho en alguna ocasión tiene el valor numérico de tiene el valor numérico de siete nombres sagrados Shabbat es el séptimo día siete nombres sagrados enteros siete nombres sagrados que ofician Tikunim increíbles y esos siete nombres sagrados que son como mencionamos muchas veces los cuatro miluim son los cuatro miluim los cuatro modos de llenar el nombre Yudkei Bobkei que quiere decir los cuatro modos de escribir la combinación de los nombres de las cuatro letras que lo forman en vez de las letras más las tres combinaciones de miluim de modo de escribir los nombres de las letras en vez de las letras en el nombre que se escribe con Alef Hei después con Yud después con Hei y a eso se le suma el nombre Yud Hei que va en Jochma y Binah arriba del todo y eso para ingresar a Shabbat y todos esos nombres juntos visualizados ante uno son la Kabanah que un Hasid pone la Kabanah la intención que uno pone en su mente o sea visualiza el nombre que va acá el nombre que va acá el que va acá el que va acá el que va acá el que va acá y el que va acá en el momento en el momento en que se sumerge en una mikve Shabbat por la mañana antes de ser Tefilah antes de elevar su plegaria cuando se sumerge en una mikve en Shabbat por la mañana se sumerge una única vez y en esa vez pone todos esos nombres frente a sí eso es los que piensan su nombre la veginá de Shabbat pero aquí no termina esto porque nos pasa lo mismo que nos pasó hace un rato con Uleir Eish Uleir Eish Ule Hoshweish se compone de Ule y para Hoshweish piensan su nombre quienes son los que piensan su nombre los que piensan su nombre la expresión solo Hoshweish vale 666 666 es un número absolutamente maravilloso lleno de bendición y invito a quien no lo haya visto y quiera profundizar en esto porque esto es lo que explica en definitiva el orden más profundo de todo lo que hemos estudiado en estas maravillosas dos horas y pico que llevamos juntos Baruj Hashem y Tvaraj 666 a quien no lo haya visto o a quien lo quiera repasar le recomiendo creo que son cuatro videos que tenemos en Youtube que se llaman 666 y cada uno de ellos tiene 666 y un título pero por 666 adentro de nuestro canal de Youtube seguro que los van a encontrar ahora vamos a mencionar solamente dos equivalencias del 666 que son maravillosas y que tienen que ver exactamente con lo que estábamos diciendo decimos que el Hoshweishmo se refiere ese Shem ese nombre que hay que pensar para ser uno de los Hoshweishmo primero primera acepción es toda la Torah pues bien Hoshweishmo 666 tiene el valor numérico de la expresión Kol HaTorah toda la Torah tal como está escrita una única vez en el libro de Bamidbar el libro de Números capítulo 5 verso 30 dice Kol HaTorah Hoshweishmo que es lo que piensa en Kol HaTorah toda la Torah como nos acababa de decir Rabi Shimon solo que Rabi Shimon no nos cuenta el ajimatrio de otros valores numéricos y Baruj Hashem tenemos las herramientas nos da las herramientas para saber cómo hacerlo bien y encontramos que muchísimas de las cosas que dice que nos enseña se respaldan se apoyan o se explican en los valores numéricos de las expresiones que utiliza o de los versos que trae a coración es de los sentidos que deja guardados allí están en la oscuridad están entre lo oculto esperando ser revelados y convertirse en algo transmisible que enriquece el conocimiento que adquirimos Baruj Hashem pero Hoshweishmo 666 de vuelta entre muchas otras cosas que insto a todo quien no lo haya visto o que no lo recuerda verlo en los videos del 666 que hicimos hace tiempo y que están en Youtube bajo ese título vale lo mismo que el Pazuk del que hablamos en alguno de esos shiurim y hablamos en otras ocasiones también en otro shiurim y mirad que bonito que es eso de vivir con el tiempo y estar coordinados entre nosotros todo el tiempo los javerim de la comunidad de Torah y quienes tratamos de compartir nuestros conocimientos que el shiur que subió Rab Gabriel Giver hoy a Youtube dictado ayer por un rab muy grande de Argentina que se llama Rab Shaul Usni que está de visita en Israel y fue a visitar el Beit Gneset donde Rab Gabriel da shiurim y dio un shiur maravilloso el shiurim que dio yo no tengo el honor aún de conocer personalmente Rab Shaul ni estuve personalmente en el shiurim pero hoy cuando acomodé online el video del shiurim le presté atención y se refiere precisamente a este Pazuk en el que me agregó algo muy importante si ustedes se fijan en los videos del 666 nuestros nosotros explicamos de varios modos este Pazuk ahora la traducción principal que utilizamos es y lo explicamos de muchos modos distintos eso de tu necesidad y él te lo brindará y hoy Rab Shaul Usni nos innovó con fuentes maravillosas que está mejor traducido por carga que por necesidad de algún modo el modo en que explicamos necesidad en esos shiurim también se relaciona con carga sin ningún lugar a dudas pero hoy nos innovó y les recomiendo efusivamente ese shiur que también está en todos los lugares habituales donde están los shiurim explicó este Yahab Ha en términos de carga de un modo absolutamente fantástico ahora dijimos que Hoshweishmo los que piensan su nombre con esto estoy agregando espero algo al precioso shiur de Rabuzni del día de ayer Hoshweishmo en su valor numérico 666 equivale a este Pazuk y estar pensando su nombre tener el nombre de Hashem en cada nivel que eso significa la Torah entera y el nombre fundamental ese nombre al que se refiere David Amélez cuando dice Shibiti Hashem le negdita mid pongo ante mi siempre el nombre de Hashem y es el nombre Yud y después Hei después Bab y después Hei que es muy buena costumbre de quien quiera conseguir el At-Shamayim de verdad tener siempre ante sí el nombre Yud y después Hei después Bab y después Hei cuando está sentado en un lugar fijo tener algo donde está escrito ese nombre y cuando camina por la calle o hace lo que hace visualizarlo como si estuviera frente a sí dentro del panorama de todo lo que ve tener dibujado entre los ojos una Yud una Hei una Bab y una Hei y también en los términos mucho más profundos de aquel que ya aprendió ya sabe hacer Kabanot en términos muy especiales y con todo el sustento que da la Kabaná en muy profundidad para ello y entonces por ejemplo ponen la Kabaná cuando hace Tevilá se sumerge en la Mikve Shabbat por la mañana una vez y aprendió todas las a las otras relativas a no profanar el Shabbat al estar sumergiéndose en la Mikve que es muy peligroso etc. etc. y entonces visualiza siete nombres distintos cada uno de unas cuantas letras ante sí y demás y demás de ese modo se abren los canales más profundos para cumplir Arroja hacia Yem tu carga pasa por todos los canales de los nombres de Yem y Él te brindará su sostén Él te sustentará y esto puede entenderse en términos porque nadie espera y la Torah tampoco espera y el Kabbalah tampoco espera que todo el mundo sean Mecubalim altísimos y cada uno pueda ser Kabanot con cientos de letras en nombres sagrados y sepa qué significa cada cosa y demás entonces de alguna manera los canales se abren también como dijimos hace un rato del mismo modo y todo se relaciona maravillosamente con todo porque explicamos hace un rato la importancia de la continuación y lo explicamos en el Pshat absoluto de Ir'ehayem Ishal Re'eu la Ir'ah a Yem se transmite de unos a otros y cada uno a su congénere cada uno a sus hijos y cada uno a sus discípulos y después entre los prójimos a nivel horizontal y ese Geset Shebamalhut tiene que ser que es el equivalente de eso tiene que ser recíproco y enseñado por el padre a su hijo y por el maestro a su discípulo y demás entonces eso lo explicamos muy en profundidad un rato atrás eso nos va a explicar que también aquí funciona en términos de cono aquí el mérito de uno vale por todos los que le siguen por todos quienes reciben su palabra por todos quienes le sostienen por todos quienes le abrazan y están junto con él veedrat Hashem y Tvaraj fijaos que tenemos un Sefer Zikarón destinado para todos los ir a Yem para todos los solidarios en todos los términos en que todos los que tienen temor de Hashem y son solidarios y actúan con Geset con piedad con bondad con voluntad de dar y dentro de ellos especialmente a todos los que están en un rango de Kabbalah inmenso de revelar secretos de Torah todo el tiempo y a todos quienes les siguen les atienden les escuchan aprende de ellos y les sostienen y les soportan y a Kabbalah y a Kabbalah nos ha permitido Baruj Hashem pasarnos ahora 137 minutos justo hasta este instante que es el valor numérico de la palabra Kabbalah estudiando Torah juntos cuando son las seis menos diez de la mañana en Eretzakodesh en la tierra sagrada de Israel y está empezando lentamente a amanecer y me toca Bezerd Hashem correr a un Beita Knesset a hacerte Filat Shacharit Jaberim queridos sea este Shiur un regalo que nos hicimos juntos en este albor de viernes albor de Erev Shabbat para agregar por vía de la sabiduría de Rav Shem la sabiduría infinita de todo el puzle matemático de la Torah y todo lo que a Kabbalah nos regala comprender y disfrutar en conjunto arribar a un Shabbat Bezerd Hashem lleno de Tushah lleno de Simjá con la Simjá especial del mes de Adar sumada a la Simjá de Shabbat con este Shabbat en conocimiento ampliado que acabamos de comprender Ulejoshweishmo pensar el nombre de Hashem tener el nombre de Hashem siempre adelante ser generosos ser solidarios ser bondadosos ser piadosos estar alrededor de todo donde está todo el conocimiento concentrarnos en que el conocimiento sea algo revelador dentro de nosotros y se apoye en nuestro cumplimiento fáctico de mitzvot permanente en nuestra vida de verdad en conciencia natural de Torah y Bezerd Hashem que con todo eso seamos capaces de que nuestras tefilot lleguen todas de verdad hacia lo alto que las tefilot de todos los buenos hayan oído atento en lo alto y hayan respuesta positiva y que merezcamos ser no solo parte sino artífices y partícipes reales de la Geulá con la revelación de Mashiach en la vida de la vida Amén que no hay razón Shalom Cháveres Shabbat Shalom para todos con mucho amor y con brachan Shalom 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 Shalom